Hola amigas, quiero presentar el exhibidor de anillos y aros. Esto es para 16 pares de anillo y 24 pares de aro. Queda de la siguiente forma. Anillos. Anillos y aros. Quedan así. Quiero presentar el exhibidor de anillos llamado prisma, la cual se exhiben de la siguiente forma. Son para 32 anillos y queda así. Esto es solamente de aros. Tiene para 48 pares de aros que se exhiben de la siguiente forma. Son para 23 pares de anillos... ... Gracias por ver el video.